Arte, cultura y entretenimiento en Así es Medellín con María Alexandra Duque. Señorita, buenas tardes para usted. Adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos a Así es Medellín. Les cuento que estamos felices porque nuestra ciudad estrena un nuevo espacio para el entretenimiento y el aprendizaje familiar. Y es precisamente el lugar desde donde los saludo el día de hoy. La sala de música del Parque Explora, llamada Música, la orquesta propia. Con más de 30 experiencias interactivas llenas de ritmo, música y sonido, abre las puertas la nueva sala del Parque Explora, Música, la orquesta propia. Un espacio para que los visitantes experimenten su propia musicalidad. Hay muchos espacios para cantar, para tocar instrumentos, para encontrarse con nuestras músicas, con nuestras músicas tradicionales. Hay un espacio donde tienen un karaoke, hay espacio para aprender sobre el ritmo, sobre la melodía, dirigir una orquesta. Esta sala está dividida por espacios dedicados a las identidades musicales, los fenómenos sonores, los sistemas musicales, la expresión y la grabación y producción. Maravilloso, para mí este sitio es mágico, o sea, es una cosa maravillosa. Me encanta poder tener los niños acá con tranquilidad y que puedan disfrutar de este espacio y podérmelo disfrutar también yo. Música, la orquesta propia se consolida como una sala más del Parque Explora y tiene sus puertas abiertas para grandes y chicos desde hoy. Música, la orquesta propia se consolida como una sala más del Parque Explora y tiene sus puertas abiertas para grandes y chicos desde hoy.